Preguntar está en línea para conversar con nosotros, un amigo, el doctor Carlos Germano, es abogado, analista político, consultor y director de Carlos Germano y Asociado. Hola, Carlos, buen día, gracias por atendernos. Hola, María, gracias por llamar, buenos días. Bueno, buen día, buen día. Marcos está con un problema enchufe, te saludo al doctor Germano. Oh, bueno, ¿qué tal? Buenos días, sí, está un poquito bajo. Estamos con un problema enchufe esta mañana. Bueno, es parte de nuestra Argentina, ¿no? Exactamente. Carlos, ¿qué opinás de, no sé si alcanzaste a escuchar lo que me decía el diputado Arroyo, el doctor Arroyo, que a veces un buen plan también fortifica un gobierno? En la área creo que muchas veces hemos hablado de este tema. La política argentina, lamentablemente, o la argentina en general, llegan, se llegan al gobierno con intuiciones o pensando cómo está el país o lo que hay que hacer. Y de pronto, cuando empieza a desarrollar su gestión, se empiezan a dar cuenta que aparecen otras realidades, empiezan a suceder conflictos políticos internos y ahí empezás a ver también que no hay ninguna estrategia o ningún norte trazado y esto lo venimos viendo fundamentalmente en los últimos dos gobiernos, ¿no? O sea, yo creo que alguna vez hemos dicho, lleguemos y después vemos. Creo que Mauricio Macri se vio claramente y en este mucho más, ¿no? Y bueno, y estas son, digamos, sin tener un cuadro general de las necesidades y lo que le está pasando a la Argentina. Vos fíjate, yo escuchaba recién que decías que el diputado Arroyo planteaba que el tema inflacionario en los barrios... Son dos puntos más. Dos puntos más, decías. Yo la pregunta, María, uno viene transitando la vida hace muchos años, hace 50 años seguimos teniendo el mismo problema. Sí. O sea, yo, digamos, casi toda mi vida la transité en esta realidad, donde el tema de la inflación forma parte cotidiana de nuestra historia. O sea, excepto, digamos, el periodo de convertibilidad bajo el liderazgo de Carlos Menem y el primer gobierno bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, que, digamos, hubo una inflación controlada y no, digamos, funcionando como cualquier país del mundo, después nunca más Argentina, menos en mi vida, ¿no? Pude visitar, proyectar el futuro, plantear, digamos, plantearme ideas nuevas, porque siempre seguimos girando en el mismo eje. Inflación, inflación, inflación. Claro. Esto, digamos, me parece que es triste lo que estoy diciendo, pero los que peinamos canas sabemos perfectamente que este fue el devenir de nuestra vida. Claro, y lo increíble es que no se le pueda encontrar una solución. Decía también, perdón que lo cite tanto al exministro, ¿no? Pero fueron dos o tres sus consideraciones que a mí me han llamado mucho la atención. Entre otras, dijo que está quebrado, lastimado, la relación política con la sociedad y que dos años más así no se resiste. Me llamó mucho la atención. Pero yo creo que la disociación que hay, yo no la vi nunca entre representantes y representados. Yo digo dos o tres elementos centrales, ¿no?, de lo que está pasando. Me parece que uno es la falta de liderazgo. Creo que hoy la Argentina no tiene liderazgos y creo que esto, en situaciones como la que estamos viviendo, se siente muchísimo. En segundo lugar, creo que seguimos repitiendo esquemas y políticas que históricamente han fracasado. Y la dirigencia en general se quedó atada a un proyecto fundamentalmente ideológico que tiene más que ver con el siglo pasado. Estoy hablando fundamentalmente de los años 60 y 70, marcaron una de cultural y política en la Argentina que todavía en muchísimos dirigentes de la Argentina sigue vigente. Y el mundo es otro. No tiene absolutamente nada que ver con los años 60 y 70. Entonces seguimos, digamos, reivindicando o seguimos partiendo de premisas que hoy están totalmente obsoletas. Y a partir de ahí, la gente, la sociedad en sí, hoy estamos viviendo una situación, yo te diría, trágica. Viendo una dirigencia política aferrarse muy fuertemente a sus asientos, pero no para resolverle la vida a los representados, sino fundamentalmente para evitar problemas a futuro con la justicia. Porque en general, al haber tanta falta de gestión, empiezan a tener problemas de mala praxis. Y al tener problemas de mala praxis, terminan todos en la justicia. Entonces, todo el mundo trata de estar, digamos, defendiendo los surdos en una endogamia cada vez más profunda. Y cada vez más aislada de los problemas reales. Exactamente. Por eso te iba a decir más enfermiza la endogamia, pero es eso. Es por el aislamiento y es muy triste lo que estamos viviendo, ¿viste? Al menos vos ves la gente joven, lo que dice la generación Z, es como que, con historias que se fueron planteando en política, la juventud está con el kirchnerismo. Y vos ves los números, cada vez está más alisado del kirchnerismo. ¿Tenés trabajo sobre ello? No, no, particularmente no, pero he visto, digamos, he mirado mucho esto y permanentemente mirando fundamentalmente, a mí me gusta mucho más el trabajo cualitativo que el trabajo cuantitativo. En el trabajo cualitativo salen cosas muy lindas y que te hace, digamos, reflexionar mucho. Y no vas viendo que las necesidades, sus utopías, sus fantasías, poco tienen que ver con lo que la política está hablando. Entonces el grado de ruptura que hay en la sociedad es muy, muy, muy grave. Y ahí entiendo lo que dice Daniel Arroyo, en el cual coincido que esta situación de crisis política permanente como la que se está viviendo, yo te diría que es altamente peligrosa y combustible para la Argentina. Marzo es el noveno mes con subas de alimentos, bebidas, todo en alza. Pero, María, yo, mira, yo digo, yo escuchaba... Ah, perdón, y un dato. Mira, ahora después, más tarde voy a hablar con el señor Sarmiento, que es el titular de la FIFE, de los industriales de acá. Fíjate que Santa Fe viene, fue la primer provincia en crecer en sus industrias a trabajar al 100%, pero hay ya allí en algunos rubros, ¿eh?, alguna marcada desaceleración. Sí, lamentablemente lo estamos viviendo, pero a mí lo que me sigue preocupando mucho... Yo leía, coincido bastante con la última nota que usan Infobae sobre el tema de las coaliciones. Ajá. Y que yo creo que hoy las coaliciones, ambas están en un grado... Una creo que está rota, implícitamente, creo que nadie se anima explícitamente a ponerlo en boca, nadie quiere ser el Chacho Álvarez de este momento, pero creo que... Ah, pero lo que más me preocupa a mí, o sea, no es solamente la ruptura, es que los que rompen no proponen absolutamente nada. Claro. Fíjate que... Fíjate que... Perdón, Carlos, ¿no? Que eso viene sin coalición, pero viene de una vieja historia, ¿no? Cuando no se sentían contenidos, por ejemplo, hablo de Margarita Storbeiser, de Lilita Carrió, del propio López Murphy, armaron sus partidos. También lo hicieron Sergio Massa, digamos, de la otra procedencia. Entonces, no había coaliciones, pero nadie aceptaba la organicidad o la discusión interna, la organicidad de un partido y la discusión interna. Me parece que ahí empezó la cosa de generarse, es un pecado capital lo que estoy diciendo, ¿no? No, yo creo que es así, creo que el fiel reflejo fue el 2003, ¿te acordás? Claro. Porque en definitiva había tres de extracción peronista, tres candidatos de extracción peronista y tres candidatos de extracción radical. Sí. Pero creo que algo de eso hay, pero lo más grave... Yo lo escuchaba, leía su carta de renuncia y escuché algunos reportajes, algunas declaraciones de Máximo Kirchner, cuando fue el tema del no acuerdo con el fondo, o el acuerdo con el fondo, mejor dicho, que pasaba por la Cámara de Diputados de la Nación, pero no había ninguna propuesta alternativa. O sea, yo digo, ¿puedo estar de acuerdo o no acuerdo? Pero si no estoy de acuerdo, propongo algo. Claro, claro. Entonces ahí es donde uno ve lo difícil que es todo esto, y me parece también que hablo de las bicoaliciones, porque yo empiezo a ver también la coalición junto por el cambio en un grado de tensión fuerte, ¿no? O sea, la presencia de Mauricio Macri queriendo volver a liderar la coalición, me parece que pone a la coalición... Y yo te diría que... Exactamente. Exactamente. Una cosa es liderar el PRO, otra cosa es querer liderar la coalición en sí después de la elección del radicalismo el año pasado. Es decir, que ahí el radicalismo tomó un rol protagónico que nunca lo había tenido desde el 2015 hacia adelante cuando nació esta coalición juntos por el cambio, o cambiemos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Marcos. ¿Cómo va? El tema de... Volviendo a la... Todos coincidimos en que las dos coaliciones están en tensión. La coalición, en algunas se nota un poquitito más y obviamente la que más nos preocupa es la que está en el gobierno. Pero esa coalición que está en el gobierno, la parte, digamos, como que se quiere despegar del gobierno, está muy metida dentro de ella porque está con puestos muy importantes y sobre todo el lugar donde hay mucho dinero para... Mucha caja. Mucha caja, ¿no? Que hemos naturalizado ese término. Y creo que lamentablemente, lamentablemente, esto tiene que ver con falta de liderazgos. O sea, yo creo que el pecado capital de la coalición del Frente de Todos es que el presidente nunca terminó, nunca pudo liderar esta coalición. Entonces, tenés un gobierno totalmente bloqueado y no haber liderazgo es lo que ves. Hoy, lo que sobresale fundamentalmente son la falta de gestión. O sea, es muy difícil tomar decisiones y que se cumplan, digamos, en un gobierno que está totalmente desarticulado. Fíjate vos las declaraciones del secretario de Comercio Interior. O sea... Feletti. De Feletti, Roberto Feletti. Es muy difícil, digamos, que la sociedad pueda creer cuando lo que está dominando es la incerteza absoluta. Entonces, creo que, por eso, creo que lo que está planteando Daniel Arroyo... Yo coincido plenamente. Yo veo un escenario cada vez más difícil donde vos vas viendo que las resoluciones... Muchas resoluciones, muchas resoluciones cotidianas, la resolución es la violencia. Y esto me parece delicado. Estoy hablando fundamentalmente de resoluciones cotidianas de la vida en común que tenemos. Ir transitando con el coche por la calle, ir a hacer un trámite. Vimos a ver escenas cotidianas de violencia en la guardia de un hospital que... O en un supermercado que daba huevitos de Pascua a dos pedidos. Exacto, exacto. Digo, todo este tipo de situaciones, ¿cómo decodificar? Si se empiezan a decodificar con violencia. ¿Por qué? Porque hay un dato central, María, en el cual la política no genera futuro. Y lo peor que puede pasar para hacer política y transmitirle a la sociedad es que no hay futuro. Hoy el 70% de los argentinos piensan que el año que viene va a ser peor que este año. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que la coalición opositora, teniendo... Porque, a ver, hay una desnudez expuesta de la situación que vive la coalición ofista. O sea, se muestran sin tapujo en sus divergencias, en sus encontronazos, en su inoperancia, en esto que vos marcás, la falta del liderazgo del presidente. Pero la coalición opositora, me parece, no lo está tomando como para decir, ojo, tenemos que hacer otra cosa si queremos el gobierno. Si llegamos y decimos lo mismo, vamos a tener problema. El resultado va a ser este. Pero yo creo que el problema de la coalición opositora es exactamente lo mismo. ¿Quién lidera la coalición opositora? Ah, claro. ¿Quién lidera? La pregunta que te hago. O sea, Gerardo Morales, ¿es lo mismo que Mauricio? No, por eso no están haciendo los planes que debiesen, por eso digo, no hay cohesión. Y se chicanean mucho realmente, ¿no? Pero por eso digo que la política argentina está, digamos, atrasada a 50 años. Se sigue manejando con códigos de los años 60 y los años 70, con esa matriz política cultural en el cual piensan que van a solucionar todos los problemas. Y vos fijate que hoy, Argentina, en el medio de esta situación global de guerra que se está viviendo, una situación del mundo cabeza abajo, Argentina no puede aprovechar absolutamente nada y tiene que estar desesperada con el tema del gas, cuando Argentina tiene reserva de gas en Vaca Muerta y no pudimos construir un gasoducto. Así es. Temas elementales, elementales. Carlos, la última pregunta que te hago. Vos ves como, más allá de puntualmente lo ideológico, pero ves como una alternativa Boric en Chile, como algo distinto. Sí, totalmente. Yo lo de Boric lo estoy siguiendo detenidamente dentro de la convulsión social que tiene y las diferenciaciones fuertes sociales que tiene Chile. Pero yo lo de Boric lo tomo y lo estoy analizando porque en 15 años militantes políticos universitarios lograron llegar al gobierno. Hay que ver ahora si pueden llegar al poder. Pero al gobierno llegaron, llegaron a través de militancia política con ideas totalmente renovadas, sin los viejos clichés del centro izquierda latinoamericano reivindicando Cuba, Venezuela, Nicaragua, Boric. Claramente planteó, digamos, como el eje central defensa de derechos humanos, inclusión, menos diferencias, salud y educación fundamentalmente. Creo que se animaron los jóvenes chilenos y dieron un paso trascendental, algo que en la Argentina está lejísimos. Y aquí se está posicionando una persona que su discurso es el no a lo que él denomina la casta política. O sea, va por dentro, pero en realidad critica el lugar donde está ubicado, ¿no? Sí. Que es Milley. Sí, 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 sí. Yo creo que lo de Milley... Mirá, Marco, yo a Milley creo que es un histriónico bárbaro, un hombre que creó un personaje. Ahora, yo creo en la política para crear mi mayoría. A mí me parece que lo de Milley hoy es muy, muy... Un hombre formado, aprovechando muy bien ese personaje creado, con un espacio vacío muy fuerte que le dejó la... Le está dejando la política que no tiene ningún tipo de propuesta y están hablando entre ellos. Creo que ese espacio vacío lo está llenando bien Milley. Ahora, de ahí a construir mayorías, armar equipos de trabajo, armar planes estratégicos de que hacia dónde quiere llevar el país, me parece que todavía falta... Falta mucho. Mirá, yo, y te lo cierro con esto, María, yo lo que estoy viendo hoy es que los que se animen, por ejemplo, en el caso del radicalismo yo veo, no sé si lo logrará, pero que al menos cambió el discurso histórico del radicalismo con propuestas que tienen más que ver con el siglo XXI, lo estoy viendo Facundo Mañez. Y dentro de la coalición opositora, a la que empiezo a dar con un tesón, con mucha voluntad, con ideas muy claras, empezando a formar equipos, entendiendo que sin equipo no llegás, que tenés que empezar a tener planes concretos, que no todo es marketing, a Patricia Burrich. Me parece que son las dos días, desde la oposición, que pueden, digamos, obviamente pueden llegar o no, pero hoy me parece que son los que mejores están entendiendo qué le está pasando a la sociedad. Del lado oficialista creo que, lamentablemente, la figura de Cristina Fernández tiende a volver al pasado. Está costando mucho a la coalición oficialista empezar a visualizar el futuro. Carlos, muchas gracias y felices Pascuas. Muchísimas gracias. Que tengan buenas Pascuas ambos. Gracias. El doctor Carlos Germano.